La alianza va a tener otra denominación, estamos avanzando decididamente en ese sentido y ya hay siete precandidatos, entre los que está también el candidato del Frente África catamarqueño, que soy yo, así que creo que tiene que ser una sana competencia, un debate de ideas, de modelos de provincia, qué vamos a hacer con la salud, la educación, de dónde vamos a sacar los recursos, lo tenemos que decir el pueblo de Catamarca. Y en ese sentido nosotros venimos diciendo que los recursos deben salir de la renta minera porque la renta coparticipable y la renta de la recaudación propia de la provincia van a ir en disminución y si no obtenemos mayores niveles de ganancia de la minería no tenemos destino como provincia, eso por un lado. Y bueno, creo que vamos a poder participar en ese paso. Al haber tantos actores de la política que se van sumando a esta ola de precandidaturas, ¿cree que finalmente después se va a bajar alguno, se van a hacer fórmulas cruzadas o alguno va a bajar a ser vicegobernador? ¿Cómo van a trabajar esto? Yo creo que se va a terminar fusionando y que seguramente van a terminar en tres o dos listas nada más, no creo que haya más espacio para eso. Le consulto ahora días pasados, circuló una foto de usted con Patricia Burlich también sumándose al armado de este sector. No, no, yo simplemente voy a visitar y conversar con todos los precandidatos presidenciales, en este caso estuve con Burlich, para plantearles el proyecto que tengo de intervención federal al Poder Judicial. Creo que la justicia de Catamarca no tiene solución posible, ni una reforma, ni nada, sino se la interviene y se pone todos los jueces en comisión y se convoca a concurso nuevamente para cubrir todos los cargos, porque ha sido colonizada por el poder político y es una justicia que no goza hoy de lo que plantea el sistema republicano, que es la independencia del poder. Le consulto lo siguiente al gobernador, en el discurso del primero de mayo hizo mención a la integración de la oposición a Camión. ¿Cree que se puede dar esto? No, nosotros tenemos una visión donde creemos que hay que reformar todo lo que está vinculado a la política minera del gobierno y participar en el directorio de Camión o en el fideicomiso es legitimar la política minera de entrega, de saqueo, de contaminación y de despojo al pueblo de Catamarca. El pueblo de Catamarca debe recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales no renovables, es decir, el Estado catamarqueño tiene que explotarlos a través de Camión, obteniendo el 100% de la ganancia o, en el peor de los casos, teniendo un paquete accionario mayoritario del 51% y el 49% para el capital privado. ¿Cómo es la situación del pedido o del trabajo que está haciendo sobre el pedido de intervención a la justicia? No, nosotros creemos que hay que trabajarlos con los que van a ser presidentes de la nación, para mí está entre Larreta, Burri y Milei, que uno de los tres va a llegar a la presidencia y tienen que saber el estado de indefensión que tiene la ciudadanía catamarqueña con un poder judicial que responde pura y exclusivamente al poder político de turno. El sistema republicano es claro, debe existir independencia de los poderes y se debe construir y constituir un nuevo poder judicial en la provincia a partir de una intervención federal. Gracias.